¡Cachilorio es la puta que no cuido! Esta canción Es para vos, motero amigo del corazón No sé qué voz Al igual que yo Sentimos lo mismo Nos une el blues El duro rock No hay egoísmo No, no, no Esta canción Es para vos, motero amigo de cualquier lugar Yo sé que vos Al igual que yo Amamos la libertad No hay vos, motero commenting No es un error Alta emoción, un solo corazón El fax, la birra, el pasillo, el monoglo, la ruta El viento, la cara, el frío, el calor, la lluvia, la piedra El mucho encuentro, asado, vino, hermosas mujeres, familia, hermandad ¡Hermano, vos y yo! ¡Vos siempre! ¡Vos y yo! ¡Amigo, vos y yo! ¡Vos siempre! ¡Hermano, vos y yo! ¡Vos siempre! El monoglo, la ruta, el viento, la cara, el frío, el calor, la lluvia, la piedra El mucho encuentro, asado, vino, hermosas mujeres, familia, hermandad ¡Hermano, vos y yo! ¡Vos siempre! ¡Vos y yo! ¡Oye! Amigo, vos y yo Por siempre Amigo, vos y yo Por siempre Por siempre Por siempre Oh 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 Oh